Un rayo que cayó en la ventana de un restaurante ubicado sobre la avenida Camilinas al oriente de la ciudad de Morelia dejó como saldo tres personas lesionadas por cortadura de los cristales. La tormenta eléctrica que se registró durante la tarde y noche en la capital michoacana también originó la caída de un árbol en la avenida Ventura Puente donde se registró una leve granizada. En una clara muestra de la recuperación de la confianza que en materia de seguridad registra Michoacán, la noche de este miércoles fue inaugurado en el centro de Morelia el Hotel José María, mismo que con ocho habitaciones en un estilo vintage ubicado en la calle Santiago Tapia número 688, esquina con la avenida Guadalupe Victoria, es una nueva opción para los visitantes a la capital michoacana. Con la intención de detectar cualquier tipo de cáncer de manera oportuna, el Ayuntamiento de Morelia dio inicio en la Plaza Carrillo a la campaña Unidos contra el Cáncer, donde se ofrecieron de manera gratuita estudios de papá Nicolau, antígeno prostático y por primera ocasión se practicaron exámenes de detección de VIH-Sida. El dirigente estatal del PRI en Michoacán, Marco Polo Aguirre Chávez, deslindó su partido del conflicto suscitado entre el presidente municipal de Zitácuaro, Juan Carlos Campos Ponce, y el diputado federal Ernesto Núñez Aguilar, conflicto al que se refirió como pleito doméstico. Esto luego de que se diera a conocer un audio al que involucra a los dos PRIistas en un supuesto desvío de recursos de más de 6 millones de pesos. En muestra de la solidaridad con la economía de las familias michoacanas, la Universidad de La Salle pone a disposición de los jóvenes que desean ingresar a alguna de sus 10 licenciaturas tres becas de tipo cultural, deportiva y académica que van desde los 10 hasta el 40%. La onda tropical número 15 se ubica sobre Michoacán, avanzando rápidamente hacia el litoral del Pacífico Central, por lo que generará potencial de tormentas eléctricas con caída de granizo y lluvias puntuales muy fuertes en la entidad y en Guanajuato, Jalisco y Colima.